CUBA INFORMACIÓN ese privilegio que tienen vedado para la gran mayoría de los cubanos de poder pisar países como por ejemplo el Estado Español pues ellos si tienen esa suerte y bueno pues vamos a hablar de esto, tenemos un artículo aquí de un compañero periodista cubano Lázaro Fariñas que habla de que meta a ese disidente y viaja al exterior porque realmente parece ser que va a ser un medio que van a utilizar los cubanos para poder... Bueno, los mercenarios cubanos Le llaman chollo al... ¿Cómo le llaman en Cuba? Un chollo Sí, bueno, es que al final es una manera de de comercial con esto, ¿no? Comercial, sí, tenemos otra vez que referirnos a este aspecto y este es un aspecto que estará de actualidad durante bastante tiempo por cuanto a raíz de la nueva política migratoria del Estado Revolucionario cubano pues bueno, como se eliminaron una serie de aspectos burocráticos pues están saliendo al exterior precisamente las personas cubanos y cubanas que al calor y al amparo de la política injerencista y agresiva del imperialismo norteamericano pues han hecho de la actitud apátrida del mercenarismo una forma de vida y es paradójico que tantos ciudadanos cubanas y cubanos que han solicitado un visado para viajar al exterior concretamente estamos en el Estado Español pues bueno para aquí pues en la mayoría de los casos no han obtenido ese visado todavía el gobierno español exige carta de invitación y visado para los ciudadanos cubanos que deseen viajar al Estado Español pues bueno vemos que no ha pasado ni dos meses de de la aplicación de esta de la nueva ley cubana y connotados mercenarios la prensa burguesa dice disidentes pues están salieron disparados lo mencionamos en el programa anterior para Europa y otros países en el caso de la connotada mercenaria bloguera Giovanni Sánchez pues una gira mucho más amplia que abarca diez países y uno dice bueno y cómo es posible eso cómo es posible que alguien que dice que está siendo reprimido que no tiene bueno medios pues tenga esa posibilidad cuando se sabe cualquiera que haya viajado al exterior otro país sabe lo que implica en recursos económicos para viajar como turista a un solo país implica un desembolso económico y más teniendo en cuenta la sociedad cubana que ha sido una sociedad igualitaria pues uno ve que estas personas en el caso de Giovanni Sánchez con una gira amplia con una atención desmesurada para lo que realmente es por parte de ciertos sectores de derecha de los países por donde está transitando y uno dice bueno necesariamente tiene que tener un financiador un patrocinador para y un organizador para este tipo de gira y así otros y llegamos aquí al estado español donde la presidenta o la digamos la cabeza visible de las llamadas damas de blanco que el pueblo cubano las bautizó justamente como damas de verde por su dependencia económica su financiamiento por parte del departamento de estado de los Estados Unidos no se puede olvidar que las damas de blanco y hay que repetirlo si se ha olvidado tienen un presupuesto dentro los más de 20 millones de dólares que destina el gobierno de los Estados Unidos para financiar a los grupúsculos de mercenarios dentro del país que sirvan a su estrategia imperial de destruir la revolución cubana de esa partida hay alrededor de 250 mil dólares para las damas de blanco o sea hay un dinero específicamente para ese para ese grupo de mujeres que comenzó como se sabe con demandas de escarcelación de sus familiares maridos etcétera detenidos justamente también en el año 2003 por su actividad mercenaria al servicio de la potencia imperialista de los Estados Unidos pues bien ya incluso Amnistía Internacional reconoce que no existe presos políticos en Cuba es decir que la actividad digamos fundacional que les dio motivo a estas personas ha desaparecido pero como reciben recibiendo los dineros del imperialismo norteamericano a través de varias vías y teniendo como centro operacionales digamos el estado mayor o el tercio táctico en el lenguaje que se utilizaba antes en Cuba que es la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana pues siguen recibiendo su dinero y tienen que justificar ese dinero con acciones todavía que van más allá de lo que inicialmente ellos se proponían vemos que llega aquí al estado español Berta Soler que es la que tomó el testigo de la de la fallecida Laura Poyal y en un acto en la casa de la casa de América en Madrid bien organizado para su puesta en escena por primera vez aquí en este en el estado español pues deja bien claro el talante de esta persona y quienes son las que la arropa quien apoya quien arropa a esta persona pues en este caso el partido popular español y específicamente la presidenta de expresidente de la comunidad de Madrid y presidenta del partido popular en la comunidad Esperanza Aguirre pues bueno ahí el movimiento de solidaridad con Cuba incluso el caso del compañero Luis Pérez que es el representante de los cubanos emigrados en el estado español patriotas y que apoyan a la revolución cubana pues sencillamente quiso hacer algunas preguntas a la a esta persona en ese acto que se supone que es un acto abierto para el participativo y se creó ahí un altercado porque todas estas personas que están arropando a la Berta Soler pues agredieron y echaron del local donde se estaba celebrando esto a los cubanos y personas del movimiento solidaridad con Cuba bueno pues a raíz de esto los que hablan de democracia de libertad de expresión para Cuba pues no la ponen en práctica cuando está en un escenario como ese y tenemos la desagradable noticia tenemos que ver la desagradable noticia que el compañero Luis Pérez que es el coordinador el presidente de la asociación de cubanos patriotas del estado español pues ha recibido una amenaza y una amenaza de muerte de parte de estos grupos que están alrededor de al calor amamantado protegido por la derecha española particularmente en Madrid y bueno queremos dar a conocer esto no sé que qué opinión te merece Carlos porque yo me he enterado hoy como todos nosotros una amenaza que has recibido amenaza cobarde anónima como lo puede ser de otras maneras según tenemos entendido la dejaron en el parabrisas del vehículo en el que trabajaba y bueno aparte de lo que implica de por sí una amenaza contra su integridad no solamente contra él contra el resto de compañeros que andan con él también es una amenaza muy ideológica muy política lo que tú decías quienes más se llenan la boca con la palabra democracia libertad de prensa o libertad de pensamiento realmente son los más cerrados los más cuadrados termina la nota paradójicamente con un cordial saludo comunista de mierda entonces bueno esto nos da un poco la catadura moral de quienes hacen esta amenaza y también yo creo que lo que estábamos comentando hace un momento también esto que tan acertadamente Lázaro Fariñas señala nos dice vamos a hacer un plan turístico para todos los cubanos que quieran salir fuera de su país es fácil consiga la visa lo único que usted necesita es no tener cariño a su patria lo único que usted necesita es hablar mal de su patria lo único que usted necesita realmente es vender el alma al diablo si porque es que en lo que estamos la paradoja es que no dan visa o sea normalmente no dan visa y tengo la experiencia personal como otros muchos cubanos y cubanos que han querido tener la visita aquí de familiares tíos primos hermanos y no le han dado visa sin embargo estas personas sin carta de invitación sin nada pues están por aquí y para qué están bueno están para servir a los intereses de esta estrategia que hay coordinada con con la administración norteamericana para intentar vanamente porque yo digo que vanamente destruir la revolución cubana pero es que ellos han visto en esta actitud como decía apátrida y realmente repugnante y repudiable en la sociedad cubana no tienen asidero en el pueblo cubano hay que decirlo y recalcarlo pues una forma de vida una forma de vida que le permite esto una gira por tantos países el caso de Giovanni Sánchez ha sido recibida en el congreso de los Estados Unidos nada más y nada menos y quién ha apoyado y quién ha recibido y cobijado a esta persona en el congreso de Estados Unidos pues a la derecha más reaccionaria y más fascista que hay en ese congreso en la persona de los Mario Díaz Valar y Liana Ross Letine esas personas que abogan incluso por una intervención en el país que la vio nacer Cuba esas personas que son las que quieren reforzar incluso la política de bloqueo a Cuba y que están en contra de las estas tibias medidas que tomó Barack Obama para que ciudadanos cubanos americanos puedan viajar a Cuba y quitar las restricciones que había puesto la administración Bush hacer un apunte también ahí entendemos por qué no tiene ningún nacido gente como Giovanni Sánchez en la sociedad cubana porque como tú decías ha tenido una ocasión inmejorable como cubana para pedir que se levante el bloqueo que existe ha estado precisamente en el congreso que es el que ha dictado ese bloqueo y que es realmente el único que podría levantar ese bloqueo y al mismo tiempo está en una situación inmejorable para también expresar un clamor del pueblo cubano como es el de la liberación de los de los cinco héroes cubanos entonces ahí nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta por qué realmente ni Giovanni Sánchez ni ninguna de esta gente despierta la más mínima simpatía en el pueblo cubano exacto quería referirme brevemente otra vez a la amenaza que ha recibido el compañero Luis Pérez dejen entrever esta nota no sé si la puede recoger la cámara nuestra también la falta de o sea el bajo nivel no solo la baja catadura moral sino el bajo nivel cultural de de las personas que amenazan hay un escrito bueno el texto no se puede leer porque es bastante grosero bastante indecente hay expresiones que no no se pueden decir en un medio público pero bueno aquí está la la nota que le han dejado amenazante y dentro de esa nota si podemos leer por ejemplo que es una escoria comunista un demente indeseable y que tú y tus amigos estáis vigilados por nuestra organización y vamos por todos ustedes te vamos a tener muy presente y vamos a actuar con tus amigos con contundencia y a ti también y dice que si tanto dice esta esta nota bastante cochambrosa la verdad si tanto te gusta el socialismo por qué no te quedas por qué no te te vas para Cuba te quedas para Cuba hay falta ortografía también que es donde tiene que estar perdóname pero es que lo han puesto a huevo bueno y si tanto les gusta a las damas de Blanco y a Joano Sánchez el capitalismo porque ahora que están ahí no se quedan de una vez no claro no se quedan no se quedan no se quedan